¡Arror! 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 El descubrimiento sabroso para Mami Allá en la colonia arenal La casa de Nick Bote Chicos de Nick Brother Y compadre Lepe ¡Ah! ¡Esta noche los latin kids! En el flaco de oro El socio de la Panamericana La lorga de los sonidos De Amiga Sandy Vámonos Para el chulo de la Loma Bonita La mano de Santa Marta Y los cartelistas A la Loma Bonita Y se ven simoneros Sonido soñador Vaya para mi compadre Octavio Allá en el quinto de Mecánicos Dice Y para Traviesa Mayor Allá para la Goya Todos los traviesos Mi compadre El Pichón Sonido Chael Este día sería del niño A la azul y rosa Para mi compadre Giovanni Sonido Florrumba El famoso Iván Pantarco Iris Dice Mi niño simonero Sin canalito Ese Pichón Los hijos del Veto Papá de Fabián ¿Cómo se llama su hija de Fabián? De Lina Cristal Dice Dice Más de Fabián y la Mami Allá en la Colonia Arenal Vámonos a los famosos Vámonos a los famosos El árbitro de la calle 7 Dice Vamos Dice Dice Miren que el sabor Para el trombo hace patillas Para el robo quinto Tienen vitaminas La banda de la guerrero Hasta el reclusorio sur Sonidos simoneros Dice Los famosos simoneros Estos caracterizan De la lopa bonita Los famosos de la guerrero Hasta mi compadre El May Simonero de antaño Esta noche van a Sergio La chica es Merezco Chilandesa Sergio A poco sigo Para mi compadre Luis Hacemos cierto Roca Roll Dice A venir a Benzabel Ay papacito Dice Si quieres disfrutar en la vida Ama perdona y olvida Toda la escuela de tiro Chepes y boleros La frecuencia auditiva Simole Vámonos Para mi chamón Bueledú Úxamo aniversario Con la dinastía Linares Sonidos simole Sonidos la clave Latin Brothers Vámonos Es el cucaracho Es el cucaracho Allá para el mojado Y hermanotas El pequeño Brandon Para mi compadre el pescado Sin alza Todos los superamigos Para Capricorn y el Charly Y compadre el Chirris A ver cruz Santa Julia Allá para Elizabeth La música más grande en México Allá Allá Música Ahora sí se parece ¿Verdad? Acá van a Ruto Sala en azul y grec Y rosa Ruto Sala Siempre fiel de San Majín Chiborero Chiborero su corazón Todos yetas negros Para Chobi Diego Parcanchola Nacho Y el Miguel Papá del Caballo Sonido de Seo Ahora qué güey La música más grande en México Allá para Vanessa Mi compadre el gallo Gallo que tengo en la garganta güey Gallo Alma Y Vanessa Y Angélica Y ya se fue de mojada Digo que se fue bien mojada De ver al gallino de que Dice Se va Eso Para Mayeli Hernández De Xavier Ezebolas Desde Chicago Kirinois Bueno los hombres Estamos contentos De que la gente